hola con todos y todas muy buenos días bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán si ustedes son nuevos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Karen y pues bueno el día de hoy les invito aquí estamos en una parte de mi casa que es la cocina bueno hoy les quiero compartir cómo nosotros vamos a transformar esta pared a esta pared bueno este realmente poner cerámica en lo que viene siendo la parte de la pared de las cocinas es un poquito costoso cabe recalcar que si se puede pues mantener mucho más tiempo la cerámica dura muchísimo dependiendo de la material la calidad y todo pues como tú decidas cambiar o poner en tu pared verdad pero pues ahorita nosotros queremos economizar un poquito y buscamos esta opción de cambiar lo que viene siendo un poquito la cocina no tan sólo pintando la pared sino también poniendo lo que viene siendo este material que no es cerámica pero luce tal cual ustedes pueden ver la diferencia es extremadamente grande esta pared de aquí ya casi la a mi esposo la está terminando y por aquí tenemos la otra pared bueno que es lo que nosotros procedimos a hacer primero es lijar esta pared que nosotros teníamos aquí tenía como una grumosidad tenía una grumosidad y estas plantas de planchas perdón de que son pegables necesitaban que la pared esté totalmente lisa entonces lo que nosotros hicimos fue lijar con una lija 220 ustedes pueden lijar también con una 210 está muy bien después que procedimos a lijar lo limpiamos con un pañito húmedo dejamos secar por 24 horas y bueno les voy a mostrar cuál es el material o cómo se ven las planchas antes de pegarlas para que ustedes las puedan observar aquí este están las planchas a nosotros nos hicieron falta así que pues nosotros compramos tres cajas tres cajas en cada una de estas cajas viene la cantidad de 10 planchas hay de diferentes colores hay de diferentes formas no solamente hay así rectangulares sino que también hay este lo que viene siendo a circulares todo todo sea de lo que ustedes quieran como ustedes quieran poner su cocina está bien bueno miren aquí está mi esposo no sé por qué ordenó dos pero no todos básicamente entonces nosotros utilizamos cinco planchas cinco planchas para toda esta parte de aquí son su nombre son son de estas de art 3d que son pues obviamente dan el aspecto de 3d y como les digo pues básicamente es como cerámica pero no ok a nosotros se nos hizo un poco más económico en lo que viene siendo amazon creo que cuestan como 22 dólares cada una de estas también las pueden conseguir para las personas que viven en los eeuu en walmart menards hay de diferente forma al igual de diferente calidad al igual que las cerámicas así es como viene la plancha la plancha es así tiene este es como de plástico tiene un forro encima que ese pues ustedes ya van a estar viendo como mi esposo lo va a ir pegando y pues si trae la parte de aquí traes como tipo un rompecabezas y ustedes van a ir juntando cada uno de estos estos tienen pues básicamente si es como un rompecabezas que se va juntando en la parte de aquí también tiene este así yo estoy poniéndole mal es así ven entonces aquí tiene para ir pegando uno tras otro y están súper bien así que bueno ustedes pongan ser cómodos que vamos a mostrarles cuáles son los materiales que hemos utilizado para pegar estas planchas y pues lo tan sencillo que es hacerlo y lo económico también así que bueno pónganse cómodos y vamos a ver el siguiente bueno lo primero que vamos a tener que hacer es medir la superficie o el área en donde vamos a querer pegar este el material para la pared siempre es bien importante tratar de medirlo porque en algunas ocasiones como vienen aquí tenemos los tomacorrientes entonces es importante que ustedes puedan medir para que quede esto bien preciso son súper fáciles de pegar ustedes van a retirar lo que viene siendo el papel que tiene encima no necesitan aplicar nada adicional para que se pegue en la pared pero nosotros en este caso decidimos utilizar lo que viene siendo una pega que la compramos en la tienda de menards esta es una es de la marca de super gorila es en spray y la verdad la utilizamos para poder asegurarnos de que la placa o esta cosa pegue bien en la pared lo distribuyó mi esposo por todo el material y si ustedes quieren tener más seguridad de que esto no se vaya a despegar también pueden poner un poco en la pared mi esposo ya lo había puesto no hay ningún problema no pasa absolutamente nada solamente tengan cuidado de no poner en lo que viene siendo pues este 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 producto encima de lo que vamos a nosotros a estar utilizando bueno para que se les haga más fácil la parte de esta del tomacorriente yo les recomiendo que lo tracen encima de la placa está de aquí que vamos a estar colocando en la pared mi esposo fue así como lo hizo con toda la cocina y realmente se le hizo mucho más fácil agarró un espero que tenga un bolígrafo que sea de un color pues que resalte encima de la hoja y básicamente fue trazando alrededor de ella les aseguro de que así se les va a ser más fácil poder recortarlo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agregamos lo que viene siendo este tape que es especial o es un tape sensible, o sea como que no te va a dañar la pared, no te va a sacar absolutamente nada. Y pues lo colocó alrededor de toda la pared agregando después el coquín. Tienen que esperar que se seque súper bien para que pues al momento de retirar este de aquí no se les vaya a despegar mal ni se les vaya a romper. Esto nos ayudó más que todo para poder cerrar todas las, como que cerrar entre el granito y la placa que pusimos aquí. Estas placas ustedes las pueden encontrar como les había dicho al principio del video en Amazon. Están súper económicas y también pues si es que viven en los Estados Unidos las encuentran en Menards o también las encuentran en Lowe's. Y pues bueno, realmente el resultado final me encantó. Es súper fácil de limpiar, como ven aquí mi esposo ya está retirando la cinta. Háganla con mucho, mucho, mucho cuidado. Traten de pues sacarlo muy despacito. Como les dije, esta cinta es especial. Igual la pueden utilizar cuando ustedes quieran pintar una pared. Es súper buena. Y pues bueno, el resultado final, como les había comentado, me encantó. Quedó exactamente como lo tenía en mente. Aparte de eso, este material es fácil de limpiar. No se me ha despegado. Ya llevo bastante tiempo con él aquí pues en mi cocina y realmente me gusta muchísimo. Aparte de eso, es súper económico. Y como les había mencionado, pueden encontrar este material en cualquier ferretería o en cualquier página también como Amazon. Espero que pues este video te haya gustado. Si fue así, no te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, chicas y chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. Adiós.